Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos así es el primer modelo BMW M totalmente eléctrico que ya está en camino y como dice aquí el título, mucho más que fuerza bruta bueno, como sabemos el primer coche de la filial deportiva y de alto rendimiento de la marca automotriz Favara o sea BMW poco a poco se está dibujando en el horizonte y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, si bien la marca automotriz Favara o sea BMW ya es un gran conocedor del mercado de los vehículos totalmente eléctricos la firma automotriz alemana todavía tiene que darle a uno de sus vehículos completamente eléctrico el tratamiento completo de su filial de alto rendimiento deportiva M bueno, eso cambiará dentro de poco tiempo ya que la firma automotriz Favara tiene la intención de lanzar un producto de su filial deportiva de alto rendimiento M basado en su plataforma Neue Clase para los años, para el año 1026 o 1027 y bueno, según comentario reciente del director ejecutivo de esta filial, o sea M Frank Van Bell se puede esperar que aquel modelo recoge el legado de todos los modelos semi anteriores y bueno, Van Bell aseguró al medio motor tren que el siguiente coche totalmente eléctrico alto rendimiento superará todo lo que jamás se haya visto esta es una aseguración contundente de un ejecutivo del sector automotriz pero Van Bell posee algunas razones para pensar de aquella forma y bueno, como sabemos la marca automotriz Favara BMW estuvo desarrollando una configuración de tren motriz con cuatro motores para sus próximos productos siendo el coche M basado en Neue Clase el primero de la línea de producción y bueno, Frank Weber jefe de ingeniería de I más T de la marca automotriz alemana BMW ya sugirió que este sistema de producción podría proporcionar a los automóviles de la marca automotriz Favara hasta un megavatio potencia bueno, esto equivale a 1000 kW o alrededor de una potencia que tendrá 1341 caballos por lo que se transformará en el coche BMW de mayor aceleración hasta el momento y bueno, gracias al control independiente a las ruedas proporcionado por una configuración de cuatro motores la firma automotriz Favara BMW piensa que el sistema de producción también va a ayudar a mejorar la capacidad dinámica del siguiente vehículo totalmente eléctrico y bueno, sin embargo, no se espera ninguna característica absurda porque la marca automotriz alemana se centra en utilizar aquella tecnología para hacer que este coche se conduzca de una forma bastante neutral y predecible bueno, los motores en sí están preparados para ser refrigerados aunque la marca automotriz Favara BMW todavía tiene que confirmar si van a utilizar líquido o aire para mantener las temperaturas bajo control y bueno, el CEO de esta marca espera que estos motores se transformen en un punto de referencia en la industria parecido al S58 con seis cilindros en línea que se encuentra en los modelos M2, M3 y M4 y bueno, Pamel también confirmó que este coche con cuatro motores de alto rendimiento recibirá una batería hecha a medida con una química distinta a la de los vehículos estándar el paquete está respaldado por una arquitectura de 800 voltios lo que permite capacidades de carga rápida de CC y bueno, si bien aún se tiene mucho tiempo antes de que un coche completamente eléctrico la filial M llegue a la sala de exhibición en los concesionarios se está trabajando mucho entre bastidores bueno, será bastante interesante ver cómo la firma automotriz alemana BMW aborda los desafíos que implica preservar la sensación de su marca M en la era de las máquinas totalmente eléctricas especialmente considerando el hecho que aquella sensación cambió un poco últimamente y bueno, de cualquier forma no es difícil entusiamarse con un modelo BMW que tiene como potencia más de 1300 CV a disposición de cualquiera y bueno, nadie podrá siquiera saber si la luz intermitente estaba encendida antes de que se lo interrumpiera con aquel tipo de empujón y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, no, 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 no